Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta comarca y muchas gracias a la delegada territorial, a compañeros, procuradores y por supuesto a todos los alcaldes de los municipios que nos acompañan aquí y que se van a ver tan beneficiados de esta obra que tenemos en marcha. Una obra que se divide en dos tramos y que supone una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de más de 10 millones de euros en la comarca de Tierras Altas. Dos tramos que nacen en San Pedro Manrique y que acaban en ese primer tramo hasta Cervón y desde Cervón hasta Castilruiz. Unos tramos que tienen aproximadamente 29 kilómetros de recorrido y que suponen una mejora considerable en la circulación de todos los ciudadanos que transiten por estas carreteras. Unas carreteras que son necesarias y vertebradoras de esta comarca y que suponen un impulso para la movilidad. Unas obras que suponen, entre otras cosas, la mejora de la plataforma, vamos a pasar a 7 metros y medio de calzada, eso va a dar una mayor seguridad, vamos a perfilar algunas curvas, vamos a, por supuesto, apostar e invertir en señalización vertical, horizontal, en balizamiento y también tenemos obras singulares en los dos tramos. En el primer tramo, en el que nos encontramos, desde San Pedro Manrique hasta Cervón, vemos aquí atrás las obras que estamos realizando en el puente sobre el río Linares. Y en un segundo tramo, en el siguiente tramo, actuamos también en otro nuevo puente sobre el río Alhama. Con ello lo que buscamos es unas carreteras más seguras, con menos curvas y también mucho más transitables, con mayor comodidad para todos, para los particulares y también para los transportes de mercancías. Estas obras, como digo, suponen una inversión total de 10,3 millones de euros, una actuación en 29 kilómetros y se van a ver además complementadas con un tercer tramo en el que estamos trabajando y que esperamos poder sacar a licitación a finales de este año. Ahora mismo nos encontramos en la fase de expropiaciones y de información pública. Ese tercer tramo va desde San Pedro Manrique hasta la Soria 615 y supone una inversión aproximadamente de unos 4,8 millones de euros. En total, con esas tres intervenciones, actuaremos en más de 40 kilómetros con una inversión de 15 millones de euros. Y invertimos en carreteras porque al final las carreteras es lo que nos da esa conectividad y esa cohesión territorial en toda nuestra comunidad. Llegar a los 2.248 municipios lo hacemos a través de esas carreteras. Son importantes las inversiones y así lo reflejamos en los presupuestos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. En este caso, en la provincia de Soria, con un presupuesto superior a los 9,6 millones de euros y que verá una continuación el próximo año con estas carreteras que esperemos finalicen este primer tramo en primavera del año 2024 y el segundo tramo en el verano también del 2024. Todo ello suponiendo que no tengamos ningún incidente en las obras y que las condiciones meteorológicas que nos acompañan nos acompañen también a lo largo del transcurso de estas obras. ¡Gracias!